El Día de la Madre, felicidades a la mía y a todas ellas. A esta hora muchas familias están disfrutando, por ejemplo, en Boadilla. Nos hemos ido precisamente hasta allí porque en este municipio más de 70 comercios y restaurantes están ofreciendo descuentos para celebrar este día. Alberto Swatman. Una jornada muy especial y emblemática cargada de anécdotas aquí en Boadilla con esa campaña de descuentos que le ha venido muy bien al pequeño comercio y también a la hostelería, una campaña por el Día de la Madre que tradicionalmente en España se festejaba el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción, pero que se cambió el primer domingo de mayo porque en países de tradición cristiana todo el mes de mayo está dedicado a conmemorar a la Virgen María, Madre de Jesús. España es uno de los siete países del mundo que hoy celebran el Día de la Madre. Ellas son las protagonistas. Hola. Pues me han regalado esta joya, ¿verdad? Y una tarjeta. Lo que más me ha gustado son los dibujos que me ha hecho mi hijo que me ha llenado de ilusión esta mañana cuando se ha levantado me ha dado un besito y me ha dado sus dibujos. Es el mejor regalo del mundo. Y ellas también porque las abuelas lo celebran doblemente. Una mañana que nos hemos levantado y todos juntos allí empezando por el hijo, la nieta, la querida hija. Estar con los hijos, con las nueras, que no lo pasamos a lo grande. Estar cerca de ellos, jugar con ellos. Ese es mi nieto, es el único que tengo y entonces luego también tienes que cuidar, ocuparte de los nietos, o sea, que el Día de la Madre completo. Sí, tengo un bisnieto que vamos, que es una maravilla. Me ha hecho un regalo precioso. Muchas familias también aprovechaban una cita con la lectura en los jardines del Palacio del Infante Don Luis. Disfrutando de estas cosas que en Boadilla siempre se hacen para las familias y que están fenomenales. Es un diario de mamá. De mamá para apuntar cada día lo que haces y las vivencias que tienes con tus hijos. Aquí hay regalos y descuentos para que todo se quede en Boadilla. Me gusta regalar y tener un detalle con todas las mamás que vienen a mi local con un clavel para cada una. Los verdaderos obsequios son los que no se compran con dinero. Hay que reunirse todos en familia, pero no solamente hoy, todos los días del año. Porque no hay amor más. Gracias.